wey ayer en la noche mientras tú te la estaba shaqueteando wey a unas pinches fotos de la doña reclamos cabrón todo el mundo estaba encandilado con las pinches northern lights cabrón todo el mundo bueno no todo el mundo pero la área de northern califas wey allá en searo en chicago en cleveland ohio cabrón en uk en england todo se marchaba bien encandilado así como este ejemplo pero como este ejemplo perro te irá guachate aquí esta madre era un cantón allá por que es en california perro eh guachate vamos a mostrar otros pinches estos hay unos que si se se miran chingosotes irán por ejemplo esta esto estaba desde chicago y un vato en la piche y una persona en el avión en el se guacharon ayer arribita de chicago pero te guacha pero no mames otra piche foto esto fue en manch en manchester new york perro guacha y qué hermosura pero qué hermosura caro la venta allá en england perro de las auroras allá glows allá por cross beach liverpool england caro guachate esta misma más parecen a parecer mentiras pero parecen mentiras estas cosas esta piche foto wey este mundo es tan increíble cabrón la neta esta foto se tomó allá en cleveland ohio supuestamente wey guachate esta este pichi espérate había uno bien chingón este cabrón mira allá en europe wow parece la pura verdad wey guachá hijos y luego están dicen que estaba afuera de pero no sé no sé si creerle a estos cabrones si es de verdad o no es de verdad esto de las pinches ahora no te creas no te creas pero guachate esta madre perro guachate este pedo según allá en switzerland mira qué belleza pero qué belleza mira northern ohio se miraba chingónzote cabrón pero tú dices si ahorita estás pensando a la calle bueno guaché este pedo no te preocupes estas madres van a estar por todo northern hemisphere por tan siquiera el sábado de de jodida el sábado y el domingo según deben de estar enseñándose otra vez así que para de chaquetearte la perro agua raza y pipo pon tus pinches fotos para guachar estas madres y agua raza